Inventario 13B4735, estamos hablando de un Audi modelo 2000 color azul Esta unidad presenta pequeños daños en pintura, en cofre Sin daños en parte delantera Sin daños Estado izquierdo, presenta daños en puertas Tanto delantera como trasera, estado izquierdo Daño en estribo, estribo de plástico Esta trabada Estado trasero izquierdo, no presenta daños Pequeño daño en fascia Con daño en puertas cajuelas No presenta daños en parte trasera derecha Estado derecho, con daño, costilla Parte trasera Pintura con daño Pintura con daño Pintura con daño Pintura con daño Estado derecho Sin daños en salpicadera Ni puertas Con quemacocos Y no presenta daños en Ahí está el parabris Cortinas activadas Asientos en piel Color beige Con piel maltratada Bolsas activadas en asiento Pintura con daño Pintura con daño Pintura con daño Cuenta con batería Y se vea todo